¡Le arrasaba el toma de carrera! ¡Ahí va! ¡Le arrasaba! ¡Gol! Hola, muchas gracias. Y la verdad que en la semana fuiste a visitarnos. Y hoy me tocó jugar un clásico, vivirlo, sentir lo que se siente jugar un partido en esta ciudad, la verdad que es algo inolvidable. Así que muy contento por llevarnos los primeros tres puntos. Esto es algo lindo, porque llevamos una linda ventaja a casa, pero la verdad que quiero rescatar lo que es jugar un clásico más con estos muchachos que el día uno, la verdad, me hicieron sentir uno más. Y me hicieron sentir lo que se siente jugar un clásico esto, con el corazón, o los últimos cinco no daban malas piernas, pero bueno, el corazón y el hecho que se tiraban de cabeza seguían empujando, así que la verdad muy contento. Te lo decías la semana, ¿no? Te había tocado ver los otros clásicos afuera y te morías de ganas por jugar. Sí, la verdad que, como te digo, el clásico pasado se pudo jugar con gente visitante, la verdad que era un lindo clima, pero hoy que me tocó estar dentro de la cancha, la verdad que me llevo un recuerdo, un recuerdo lindo de poder vivirlo en estos partidos, y más sabiendo que pude convertir, pude ayudar al equipo para que nos llevemos una linda ventaja a casa, ¿no? Como te lo repito. Bien, contame el penal. ¿Lo tenías pensado de antes? ¿Eras vos el ejecutante designado? ¿Se decidió en el momento donde le pegabas? No, la verdad que sí, era el designado, con la confianza de los chicos, ¿no? Porque la verdad que uno siempre, en las prácticas, uno siempre se quedaba practicando penales, ¿no? Y un tipo, dicho, como es Miguel, se quedaba sentado bajo la sombra y miraba a ver quién podía ejecutar, quién no, y bueno, me dio la confianza y con la confianza del compañero también, que la verdad que es algo lindo, ¿no? Que no haya un ambiente raro, de darme pateos yo, ¿no? Yo, la verdad que fue un gesto muy lindo, que donde todos los chicos me dieron la confianza del primer minuto, así que pude ir a patear tranquilo, lo decidí en el momento y fui a patear seguro. Bien, dedicáselo a quien quieras, me imagino a la familia importante. Bueno, llegaron mensajes para vos en la tele mientras estábamos en el stream, me imagino compartirlo con la familia, pero con quien quieras en tu momento. Sí, no, la verdad que me imagino de quién viene, la verdad que la familia, mi viejo, mi novia seguramente, que está prendida del minuto uno, hasta ahora, así que se lo dedico a ellos, que siempre están haciendo el aguante, a la familia, a la panadería Carlos, gente de Trulia, Rodríguez, que como te digo, siempre hacen el aguante, a todos mis amigos. La verdad que ojalá me puedan venir a ver y poder sentir el otro fin de lo que se siente jugar un clásico en nuestra cancha. Me imagino que con el apoyo de nuestra gente, la verdad que estaría oliendo que vengan, pero se lo dedico a todos ellos. ¡Gracias!